¡Suscríbete! Quiero dar las gracias a todos, la verdad, por todo el apoyo que me brindaron, gracias a ustedes, tuve un gran éxito el día de hoy, aquí en Plaza México, en Linmore, California, un fuerte beso a cada una de las fans que me apoyaron con la Frente en Alto. ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!